Hola, mi nombre es Marcel Solís y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema segmentación, mercado objetivo y posicionamiento. La pregunta para ir entrando en el tema sería ¿por qué las empresas deben segmentar el mercado? ¿Qué obtienen con la segmentación del mercado? El propósito de la sesión es la siguiente, al finalizar la sesión el participante conocerá el porqué de las decisiones de compra del consumidor para el diseño de estrategias de marketing efectivas. Y los temas que vamos a desarrollar a continuación son los siguientes, segmentación del mercado, marketing meta, diferenciación y posicionamiento. Vamos a explicar entonces por qué es que las empresas tienen que segmentar el mercado. Vean ustedes, el mercado es muy grande y tenemos gente de todas las edades, de todos los géneros, de todas las profesiones, viven en diferentes lugares, tienen diferentes poderes adquisitivos y le sería muy difícil a la organización atender a ese mercado de manera grande. Entonces las empresas buscan segmentar los mercados para atender a un mercado más específico, un mercado en donde las personas que lo conforman tienen la edad, el género, el nivel socioeconómico, el lugar de residencia, los niveles de educación, características psicográficas similares. ¿Ok? Ojo, pero similares. El gran problema que tiene el marketing, hay que decirlo, es que si bien es cierto, las personas son todas, por ejemplo, vamos a ponerlo así, todas tienen entre 20 y 30 años, son hombres y mujeres, que tienen una profesión, que viven en tres distritos limeños, digamos San Isidro, Miraflores, Surco, practican su deporte favorito que es ciclismo de montaña. Fíjense, todos esos tienen esas características, pero a la hora de tomar la decisión de compra es bastante difícil, encontrar las verdaderas razones puede ser sumamente complicado. Los insights del consumidor, de alguna manera, tratan de explicar ese fenómeno. En la gráfica podemos ver cuáles son los criterios de segmentación. Hay criterios de segmentación conductual, ¿no?, donde se ve la fidelidad, ocasión, frecuencia, necesidades y beneficios. Porque a veces, es efectivamente, cuando compramos un producto, lo podemos comprar por sus características o lo podemos comprar por los resultados. ¿Ok? La mayoría de las veces, la persona que lava su ropa, compra un detergente por los resultados que obtiene al usar ese detergente. No le importa mucho cuáles son las propiedades químicas que tiene. Solamente quiere el resultado, el beneficio final. En cambio, cuando te compras una laptop, un celular busca ciertas características. Alguien podría buscar un celular que tenga los mejores lentes para tomar excelentes fotografías, por ejemplo. Otro buscaría que tenga mayor capacidad de almacenamiento. O sea, se está yendo por el lado de las características. La geodemografía es una palabrita que significa, dime dónde vives y qué consumes. Es otro criterio de segmentación. Los demográficos. Usualmente los demográficos es edad, género, ¿no? Hombres, mujeres, de diferentes edades. Socioeconómicos. En el caso peruano tenemos los estudios de apoyo. Si uno quiere realmente profundizar en el tema, pasa con entrar a apoyo y ahí va a poder encontrar que existen cinco niveles socioeconómicos. A, B, C, D, E. Y esos niveles socioeconómicos no son estáticos, son dinámicos, cambian todo el tiempo. Año a año se van renovando. Los psicográficos son características psicológicas y de personalidad. Extrovertidos, introvertidos, alegres, apáticos, son algunas de esas características psicográficas. Esos son los criterios con los cuales se segmenta el mercado. Y la razón por la cual las empresas lo hacen es para ser eficientes con sus escasos recursos. Esto nos lleva entonces al concepto de mercado meta. Obsévense que lo primero que hacemos es segmentar el mercado. Saber a quiénes vamos a atender. Eso nos permite evaluar y seleccionar y determinar nuestro mercado meta. Y con eso conseguimos una distinción y posibles ventajas en ese mercado que genera el posicionamiento. Sin embargo, vamos a ver si es que hay diferencias entre diferenciación y posicionamiento. Uno podría a priori decir, sí, hay diferencias. Si uno mira la gráfica que estamos mostrando, pues en la diferenciación se mencionan algunas características y en el posicionamiento se dicen otras características. Sin embargo, sí existen notables diferencias entre lo que es diferenciación y posicionamiento. Cuando hablamos de diferenciación estamos hablando de una característica única, original y novedosa que realmente es capaz de diferenciarnos o distinguirnos de la competencia. Ese es el punto cuando hablamos de diferenciación. característica única, original y novedosa. Por ejemplo, Apple. Los productos de Apple son innovadores, son novedosos, no da tregua en el mercado, ya va a aparecer el iPhone 16. Inclusive por ahí había alguien que dijo, ya va a aparecer el iPhone 16 y tú todavía estás con el iPhone 11. ¿No? Diciendo por qué no adquieres de una vez el otro celular. Apple es la empresa que tiene más sentido de lealtad y fidelización de sus clientes. Otro ejemplo sería Nespresso. ¿No es cierto? Nespresso es una forma de pasar café. George Clooney fue la persona encargada de hacerlo conocido. Y él cierra el comercial diciendo, what else? ¿Qué más? Si tienes esto ya no necesitas nada más. Y Nespresso es esmerado en dar hasta 28 variedades de café que se pueden preparar con dicha cafetera. En cuanto al posicionamiento, el posicionamiento es un concepto de marketing basado en la colocación por parte de las empresas de sus marcas en el imaginario colectivo de los consumidores. O dicho de otro modo, es lograr que el producto esté en la mente del consumidor. Eso es en esencia posicionamiento. Entonces, cuando se le pregunta, ¿cuál es el posicionamiento de Apple? La gente te va a responder. Apple es una empresa innovadora, de muy buenos diseños y de muy buena calidad. Y Nike es una empresa que fabrica ropa e implementos deportivos. Y es conocida por eso. Ese es el tema del posicionamiento. En este ejemplo, que parece muy sencillo, en realidad, yo lo he propuesto varias veces y en grupos han intentado encontrar el grupo objetivo para este producto único, innovador y que está próximo probablemente a salir ya al mercado. Se trata de una pastilla ticoceptiva para hombres. La idea es que la responsabilidad por traer niños al mundo no recaiga solamente en la mujer. Tradicionalmente y hasta ahora es responsabilidad de la mujer. Ella es la que tiene que cuidarse, usa dispositivos intrauterinos, parches, inyecciones, pastillas, etc. Y el hombre no hace absolutamente nada. Sin embargo, yo pienso que debe ser una responsabilidad compartida por la pareja. No hablo de matrimonio, sino por la pareja. Entonces, esta es una pastilla que la persona lo toma. En ese día, el que ha tomado la pastilla, puede tener relaciones con su pareja y aun cuando su pareja esté en periodo fértil, no la va a dejar embarazada. Así de sencillo. No le va a generar impotencia, no causa esterilidad y tiene un efecto, su máximo potencia ocurre a las seis horas, pero es totalmente segura desde la primera hora de su consumo. Por ser una pastilla de esa naturaleza, su costo es 35 soles. Entonces, cuando se intenta determinar el grupo objetivo, pues ahí es donde realmente muchos no logran dar en el clavo. Porque si usted observa, estamos hablando de parejas que conviven. No es una pastilla para sexo casual, eventual, no. Es para parejas. Porque en el otro caso lo que tenemos es el preservativo, que nos ayuda a cuidarnos de las ETS, enfermedades de transmisión sexual. Entonces, miren, 25 años a más porque es una edad en la que una pareja puede decidir vivir juntos porque ya tiene los recursos económicos para hacerlo, aun cuando todavía no desean tener hijos. Y la edad límite superior es cuando la mujer llega a la menopausia. Una vez que ya llegó la menopausia, ya no hay ningún temor para que quede embarazada. Así que hasta esa edad sería el límite. Nivel socioeconómico AB, con nivel de instrucción mínimo universitario, porque se requiere tener un nivel de educación para entender el problema, y a mí me gustaría ver qué opinión tendría un campesino de nuestro país. Si se le dice que tomando esta pastilla no va a embarazar a su mujer, seguro nos lo devuelve más rápido que inmediatamente. Entonces, la idea central es esa, que la responsabilidad por el embarazo sea compartida por la pareja. Muy bien, entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Hemos explicado los criterios para la segmentación de mercados, hemos explicado el concepto de mercado meta, y hemos explicado la diferencia entre diferenciación y posicionamiento. Ok, entonces, muchas gracias por su atención. Espero que los temas desarrollados en esta presentación sean de mucha utilidad para ustedes. Vamos a continuar con esta serie de videos en la siguiente unidad, en donde vamos a hablar de productos y estrategias del ciclo de vida. Hasta una próxima oportunidad.